Abrazos. Igualmente, y ahora vamos con los trascendidos de la prensa con Brenda Morales. Los trascendidos de la prensa. Muy buenos días, sin auditorio, ¿cómo están? Los saludo y los abrazo muy fuerte este domingo. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos en las columnas políticas de los principales diarios del país este 23 de abril? Bajo reserva de El Universal. El Bester alza la mano y tunda la dirigencia del CENTE. La que reapareció y lo hizo con un mensaje que puso nerviosos a los actuales líderes magisteriales fue el Bester Gordillo. Nos detalla que en Mérida, Yucatán, la maestra organizó una reunión con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los llamó a buscar el relevo de la dirigencia de su gremio, porque quienes la encabezan son unos agachaditos, burócratas del sindicato y espurios. Si bien no mencionó nombres, le zumbaron los oídos al secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, a quien consideran muy acomodado con Morena y con el gobierno López Obradorista. La duda es si la chiapaneca está queriendo volver por sus fueros o si se trata de hacer presencia para hacer una pieza a considerar en el proceso electoral de 2024. ¿De qué lado jugaría? Fray Bartolomé en reforma. ¿Se acuerdan cuando los narcotraficantes colombianos eran los objetivos prioritarios de la DEA? Pues la lista actualizada de los criminales más buscados por esa agencia de Estados Unidos deja claro que esos tiempos ya pasaron y que ahora los cárteles de México son los que más les preocupan. Ocurre que siete de los diez primeros lugares de ese listado están ocupados por mexicanos, incluidos dos hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, Nemesio el Mencho Oseguera e Ismael el Mayo Zambada. Y a pesar de todo, Andrés Manuel López Obrador dice que no necesitamos ayuda contra el narco, pues los mexicanos podemos solos. ¡Ajá! Trascendió en Milenio Diario. Trascendió que la Fiscalía General de la República basa su caso contra los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, encabezados por Francisco Garduño, en el peritaje a la instalación de la estación migratoria provisional donde murieron 40 migrantes, ilustrando que se trataba de una trampa mortal sin salidas de emergencia, ventilación, y no solo no pudieron abrir los candados, tampoco funcionaron los extintores. Con ese panorama, Garduño comparecerá el próximo martes, cuando sus subordinados ya fueron acusados por ejercicio indebido del servicio público y el propio subsecretario Alejandro Encinas se pronunció por castigar las importantes omisiones detectadas. Rayuela de La Jornada. ¡Qué caro vamos a pagar el desarrollo! Muchas gracias a Brenda.